Egg Boy Marcando la diferencia Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madrugada te quiera Ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que maltrata su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer bombonjas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela, mojada en ti Tengo un pez para moldar, decoraré tu cintura Y hacer silueta de amor bajo la luna Oh, 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 saciar esta locura, mojado en ti Pero que tú no entiendes que te necesito a mi lado Ahora te lo dije y en sentido figurado Quisiera ser un pez para bajar a lo profundo Y contarte lo que nunca te he contado Si yo fuera más, tú me gusta la tierra Sabes mi corazón, a ti se te aferra Quise cantar tu reggaetón Pero fui el que eligió un temita de Juan Luis Guerra Un vallenato, un merenguito Un reggaetón, un bolerito Una cosita besa Que sé que te llega la cabeza y te toca el corazoncito Así despacito Me apodero de ti pa' que me entienda clarito Si quieres me paro en tu ventana Y un poema te recito Una noche para hundirnos hasta el fin Cara a cara me suavezo y viví Por siempre Por siempre Bocado en ti Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer borbónas de amor por donde quieras No, 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 pasar la noche en vera Bocado en ti Un pez para volvarte por la de tu cintura Y hacer silueta de amor bajo la luna No, no, saciar esta locura Bocado en ti Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer borbónas de amor por donde quieras Uh, pasar la noche en vera Bocado en ti Un pez para volvarte por la de tu cintura Y hacer silueta de amor bajo la luna Oh, 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 caciar esta locura Bocado en ti Yo, mi corazón mutilado sin pacienta sin tu voz Esperando que regreses a la idea Ya se aferra Junto a ti bajo la luna Saciando esta locura Mojado en ti Mojado en ti Mojado en ti Mojado en ti Cuenta Juntos No, pues Tenta Tenta Gracias por ver el video.